Tere, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nada, nada. Pero te fuiste hace un ratito y ahora estás con los ojos vidriosos. No pasa nada, Dani. ¿Por qué mejor no comemos las cosas ricas que preparaste, sí? Pero antes me gustaría que me dijeras una cosa. ¿Qué? Quiero que me mires a los ojos. Y con una mano en el corazón me digas si te pasa algo conmigo. ¿Estás sintiendo lo que dice tu sonrisa? Entonces no necesito que me digas nada. Tu sonrisa habla por sí sola. Y por lo de ser novios, no te preocupes. No espero que me respondas ahora. Puedo esperarte toda la vida. Gracias. Y para que cambies esa carita de susto, voy a contarte algo que hice que seguramente te va a gustar mucho. Uy, perdón. No puedo creer que te gusta el rock psicodélico. A mí me fascina. Y también me encanta el cine y el teatro. No. A mí también me encanta el cine y el teatro. Me encantan. No hace falta que lo digas para quedar bien conmigo, ¿eh? No, 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 no lo digo para quedar bien, ¿eh? No, después de la clase de música, la de teatro es la que más me gusta. Guau. Y sueño con ser actriz. De hecho, estoy tomando clases de actuación. No te creo. ¿Me estás pidiendo que te lo demuestre? Ahora mismo te digo el monólogo de una obra. A ver. Solo te diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado y quisieras casarte, avisa mañana al mensajero. Me encanta. Es Romeo y Julieta. ¿Lo conocías? De memoria. ¿Puedo... ¿Puedo besar su mano, Julieta? Por supuesto, mi Romeo. ¿Cómo supiste que Gonzalito estaba enamorado de mí? Era obvio, Teré. Lo supe desde el primer día en que lo vi. Cómo te miraba, cómo te celaba. ¿Y cómo se te ocurrió presentarle a Mimi? Porque también percibí que la miraba de una forma diferente. Gonzalo la miraba como distinto. Y pensé que si la mirabas era porque le gustaba, ¿no? Y sí, sí. Y se me ocurrió que la única forma de sacarte de la cabeza de Gonzalito era si se enamoraba de una chica de esa edad. Ay, estuviste muy bien, muy bien. Muchas gracias. Igual debo confesar que tuve mis aliados. Me imagino. Ahora, cambiando de tema. Sé que no es el momento, que tengo que darte aire, que tengo que respetar tus tiempos, pero me gustaría que supieras que... que si fuera por mí en este momento estaría abrazándote y dándote muchos, muchos, muchos besos. ¿Ibas a decir algo? No, pensé que ibas a decir algo. No, porque pensé que ibas a decir algo. No, bueno, sí. No sé cómo explicarlo, pero... nunca me había sentido así. ¿Así cómo? Así... tan espectacular. ¿Estás hablando en serio? Tengo cara de chico bromista. No. Tu cara solo dice que estás feliz. No, no estoy feliz. ¿Cómo? Estoy muy feliz. Somos dos. La pasaste bien. La pasé increíble.